...esta noche se celebra el Pleno Ordinario del mes de septiembre... ...el Ayuntamiento mejora 165 kilómetros de 74 caminos rurales de Pozo Blanco... ...el Grupo Cañas Cabrera abre tiendas en la localidad... ...Ayuntamiento Andaluz recibe 6,57 millones de euros... ...para la lucha contra la violencia machista. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...y en martes 14 de septiembre. Esta noche se celebrará el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre... ...como lo hemos explicado en más de una ocasión, habitualmente... ...los plenos se celebran siempre el último martes de cada mes... ...excepción hecha de algunos meses, por ejemplo... ...a la altura de la Semana Santa, dependiendo de cómo caiga la Semana Santa... ...en el mes de septiembre, por aquello de la feria... ...aunque no se celebre, y en el mes de diciembre. Como decimos, hoy se celebrará ese Pleno Ordinario del mes de septiembre. En el primer punto se aprobarán los borradores de las actas... ...de 18 de febrero, 23 de febrero, 27 de abril y 14 de mayo. Se darán cuenta de las resoluciones de la Alcaldía... ...entre el 21 de junio al 5 de septiembre. Dación de cuentas de información trimestral... ...de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2021... ...comunicada a la Secretaría General de Financiación... ...y Autonomía Local, dación de cuentas de información trimestral... ...sobre morosidad y periodo medio de pago a proveedores... ...del segundo trimestre de 2021... ...comunicada a la Secretaría General de Financiación... ...y Autonomía Local, mociones de urgencia en su caso... ...y ruegos y preguntas. Como siempre, podrán seguir el Pleno en directo... ...en nuestro canal de TDT... ...en nuestra página de Facebook. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha dado a conocer... ...que ha finalizado la ejecución del Plan Integral... ...de Arreglo de Caminos Públicos de la localidad. El alcalde Santiago Cabello ha expresado... ...que esta actuación ha tenido como objetivo... ...mejorar el tránsito de vehículos y personas... ...así como su seguridad. Es una actuación compleja debido al gran número... ...de viviendas rurales y explotaciones ganaderas... ...agrícolas y de oliva resistentes... ...en el término municipal de Pozo Blanco... ...para lo que el Ayuntamiento ha puesto a todos los esfuerzos... ...en mejorar la circulación en estas zonas... ...además de los accesos a dichas viviendas. Por su parte, el concejal de Caminos Rurales, Jesús Agudo... ...ha explicado que la actuación se ha llevado a cabo... ...en 74 caminos de uso público... ...lo que supone un total de 165 kilómetros reparados... ...mediante trabajo de acondicionamiento... ...con maquinaria especializada para una reparación óptima... ...y tras la evaluación de los daños... ...que realizó el propio Ayuntamiento. Estas actuaciones se enmarcan dentro del Programa de Mantenimiento... ...y Conservación de la Mancomunidad de Caminos de los Pedroches... ...que se desarrolla dos veces al año... ...y al que pertenece el Ayuntamiento de Pozo Blanco. El Grupo Acaiñas Cabrera ha inaugurado esta mañana... ...tienda en Pozo Blanco... ...se trata de Gantea Home... ...en el Boulevard de la Vidria Villanueva de Córdoba... ...justo al lado de la oficina de Correos. Bueno, buenos días... ...agradecer a todos en este día lluvioso... ...que la verdad que... ...que para los que estamos aquí en la sierra... ...pues la verdad que nos viene fenomenal... ...como ha amanecido el día... ...la verdad que... ...que es mejor que empezar la inauguración de esta tienda... ...con un día... ...yo creo que bonito, ¿no?... ...que donde... ...donde el agua nos... ...nos viene bien. En principio, nada... ...agradecer a todos vuestra presencia... ...a los medios de comunicación... ...de FEDEPO... ...a varios de los proveedores que tenemos aquí... ...a mi gente, mis trabajadores... ...a mi familia... ...en fin, a todos los que han hecho posible que... ...que estas instalaciones pues... ...pues hayan cobrado vida, ¿no?... ...la verdad que llevamos bastantes... ...bastantes años con esto aquí un poquito anclado y... ...y bueno, hemos decidido pues darle... ...darle vida al local, ¿no?... ...con... ...con esta nueva iniciativa... ...donde hemos querido poner, pues bueno... ...una representación de cocina... ...mampara, grifería... ...todo relacionado con nuestros... ...con nuestros estados, pues bueno... ...hemos querido que darle al público en general... ...un poquito más de... ...de exclusividad en cuanto a... ...mejor atención y mejor... ...mejor diseño y mejor... ...ambiente, ¿no?... ...eh... ...para ello, pues bueno... ...esperemos que... ...que sea... ...bien acogido por todos los... ...por todos ustedes y... ...y bueno, aquí tenéis... ...tenéis vuestra casa, ¿no?... ...hay una cosa... ...que es muy importante... ...y es la... ...la unión... ...y la unión... ...entre... ...empresarios... ...trabajadores... ...ayuntamiento... ...pueblo... ...para que... ...todo lo que salga... ...de los empresarios... ...el ayuntamiento sea capaz... ...de colaborar con ellos... ...para que haya más trabajo... ...y bueno... ...el trabajo es para todos... ...y el trabajo... ...nos da a nosotros... ...ilusión... ...esperanza... ...y mucha alegría... ...de poder trabajar... ...y esto se debe... ...a los jóvenes... ...empresarios... ...no tan jóvenes... ...pero... ...bendito sea Dios... ...los jóvenes... ...emprendedores... ...de Pozo Blanco... ...que son capaces... ...de comenzar... ...a abrir... ...caminos... ...de esperanza... ...de ilusión... ...y a través y por medio... ...del trabajo... ...yo estoy aquí... ...como amigo... ...de Manolo... ...y también como amigo de... ...cura... ...que soy... ...y como cura... ...puedo decir... ...empresarios... ...trabajadores... ...ayuntamientos... ...pueblos... ...todos juntos... ...pero con un poquito de fe... ...porque Jesús... ...el Señor... ...ha venido... ...para que todos seamos... ...hermanos... ...en el trabajo... ...en la familia... ...y en la iglesia... ...y en la iglesia... ...que es... ...producto... ...de una familia... ...de un trabajo... ...de trabajadores... ...y de un... ...conjunto... ...de personas... ...que han apostado... ...por... ...estos trabajos... ...por estas empresas... ...y por... ...y por estos negocios... ...pues que Jesús... ...el Señor... ...nos una... ...a todos... ...y a cada uno de nosotros... ...para trabajar... ...en bien... ...de la familia... ...en bien... ...de la empresa... ...en bien... ...del pueblo... ...bueno pues... ...para concluir el acto... ...pues... ...nada... ...agradeceros a todos... ...vuestra presencia... ...y... ...ya está... ...desearos... ...bueno... ...invitaros aquí tenéis vuestra casa... ...y que... ...lo que necesitáis... ...pues aquí estamos... ...para atenderos gustosamente... ...vale... ...y nada... ...como suelo decir que... ...aquí gloria bendita... ...a todos nuestros clientes... ...y... ...y... ...espero que también... ...pues... ...sobre todo mi... ...mi equipo de gente... ...que... ...bueno... ...que intentaremos estar a la altura... ...y... ...y espero que nos exijáis mucho... ...vale... ...sin nada más... ...pues bueno... ...vamos a tomarnos una copa de vino... ...no se suele decir... ...que esto significa pues un punto de... ...y seguido a nuestra... ...a nuestra... ...ilusión por ir creciendo... ...y darle un poquito mejor de servicio... ...a nuestros clientes... ...para darle una mayor demanda... ...una mayor oferta... ...y con eso pues... ...lo que pretendemos pues bueno... ...que el cliente pues... ...en nuestra casa pues se sienta como... ...que tenga de todo... ...que tenga una cosa integral... ...de que desde el principio... ...hasta el final pues pues... ...dentro de Acaiñas Cabreras... ...y dentro de su grupo de empresas... ...pues tener desde los cimientos... ...hasta el detalle final... ...y hasta el último detalle... ...y a mí... ...de que se tiene que hablar... ...de su espacio urbano... ...para acercar más a los clientes... ...por qué se tiene... ...bueno es un punto de ambiente... ...que ya necesitamos... ...como demandaban ciertos clientes... ...que... ...que... ...nuestra situación un poco... ...a la afuera del pueblo... ...pues la verdad que demandaban... ...que tuviéramos algo aquí en el pueblo... ...y la verdad que yo creo que con esto... ...con el... ...la idea que hemos tenido... ...de montar el tema de cocina... ...de... ...de los accesorios de baño... ...y muebles de baño... ...y baño general... ...pues la verdad que yo creo que con eso... ...la oferta pues la recortamos... ...¿cuánto trabaja la instalación? ...ahora mismo estamos unos 522 por ciento... ...bueno pues la verdad que bueno... ...el que no la conozca... ...pues nosotros pues son una empresa... ...relativamente bueno, joven... ...entre comillas, como dice el cura... ...no sé, ya llevamos 44 años, 25 años en el sector... ...nosotros pues bueno, venimos de... ...empezamos como... ...transportistas, como almacén de... ...transportistas, luego nos dedicamos a... ...a raíz de mi padre pues montamos una... ...delegación de almacén de materiales de construcción... ...y a raíz de esto pues bueno... ...las nuevas generaciones y la... ...fuerza con las que venimos pues hemos ido ampliando... ...un negocio y bueno, actualmente pues bueno... ...tenemos tanto dos tiendas de materiales de construcción... ...tanto en Pojo Blanco como en Córdoba... ...y ahora pues hemos hecho pues... ...digamos una tienda más pequeña y más exclusiva... ...aquí en el... ...en el centro del pueblo de Pojo Blanco... ...y luego bueno, hasta mismo dedicamos a lo que es... ...el tema del transporte, ¿no? ...que tenemos pues bueno, una flota importante de camiones... ...que a lo que hacemos pues a nivel nacional... ...pues todo va a demanda de nuestros clientes. ¿Cómo valorarían las expansiones en la capital en Pojo? Pues bueno, la verdad que bastante positiva, ¿no? La verdad que llevamos allí ya, aunque parezca también 10 años... ...y bueno, a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo... ...pues la verdad que ahora mismo pues estamos consiguiendo... ...que el cliente ya nos posicione... ...que sepa quién es la cabrera y... ...y la verdad que a nosotros nos gusta hacer las cosas... ...despacito y sin hacer mucho ruido... ...pues la verdad que vamos creciendo en Córdoba. ¿Al lado? ¿Al lado? ¿Al lado? ¿Perdón? Pues el internet ahora mismo la verdad que lo que tenemos... ...pues son redes sociales y... ...y poco más. ¿Y el internet online? El internet online de momento es una cosa que queda ahí pendiente... ...pero que como todo necesita su tiempo... ...y es una de las cosas que tenemos ahí en el tintero. Pues ahora... ...realmente ahora mismo lo que tenemos es más consolidación... ...estamos intentando nuestras tiendas mejorarlas... ...en cuanto a diseño, a modelaje, a oferta... ...para que nuestros clientes se sientan más cómodos... ...que tengan más demandas y más productos... ...que tengan más ofertas, ¿verdad? ...más ofertas... ...y es lo que estamos intentando... ...y es lo que las tiendas están más acogedoras... ...y ese es nuestro objetivo. Los ayuntamientos andaluces van a contar con 6,57 millones de euros... ...de los fondos 2021 del Pacto de Estado... ...contra la violencia de género... ...que en total ha distribuido 40 millones de euros... ...entre todos los municipios de España... ...para la continuidad o el desarrollo de programas... ...dirigidos a la erradicación de la violencia masista. El Pacto de Estado está dotado con 200 millones de euros... ...de los que 100 corresponden a la Administración General del Estado... ...repartido entre sus ministerios... ...80 se entregan a las comunidades autónomas... ...y hasta el pasado año 20 millones para los ayuntamientos... ...un presupuesto que este año se ha duplicado... ...hasta los 40 millones. Los 6,57 millones de euros... ...con los que contarán los ayuntamientos andaluces... ...se suman a los 16,5 que ya recibió la Junta de Andalucía en junio... ...de los que 15,08... ...y van encaminados a financiar actuaciones de prevención... ...atención y protección a víctimas de violencia machista... ...más de 988.000 euros a asistencia social integral... ...a víctimas de violencia de género... ...incluidos menores... ...63.400 para actuaciones de mejora de la coordinación... ...y desarrollo de planes personalizados... ...y más de 510.000 euros al apoyo... ...de víctimas de agresiones y o abusos sexuales... ...el delegado del Gobierno de España en Andalucía... ...Pedro Fernández... ...ha subrayado la importancia de dotar a los ayuntamientos... ...de medios suficientes para erradicar la violencia machista... ...ya que son los que ven y sufren de primera mano estas agresiones... ...y quienes deben tener en su poder las herramientas necesarias... ...para educar y formar en la igualdad... ...además, ha añadido en la Administración más cercana... ...y quien puede participar de primera mano... ...en la detección de agresiones y vigilancia... ...para proteger a posibles víctimas... ...los fondos están destinados a financiar programas... ...durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021... ...y el 30 de junio de 2022... ...y para el reparto se han establecido tres criterios... ...en primer lugar, una partida fija de 1.000 euros por municipio... ...a la que se suma una segunda aportación por número de habitantes... ...0,18 euros por habitante censado en enero de 2020... ...en segundo lugar, otra cantidad para aquellos municipios... ...que estén adscritos al Sistema de Seguimiento Integral... ...Contra la Violencia de Género, Sistemas BioGen... ...o tengan registradas usuarias en el servicio Atempro... ...de atención y protección mediante dispositivo electrónico... ...con geolocalización y botón de emergencia... ...para víctimas usuarias activas. Para eso esperan cielos nubosos o cubiertos... ...con chubascos acompañados de tormentas... ...que pueden ser localmente fuertes o persistentes... ...menos intensos y frecuentes al final del día... ...temperaturas en descenso... ...totablan las máximas vientos de componente sur... ...ocasionalmente fuertes. Antes de despedirnos repasamos a los titulares de la jornada. Esta noche se celebra el Pleno Ordinario del mes de septiembre. El Ayuntamiento mejora 165 kilómetros... ...de 74 caminos rurales de Pozo Blanco. El Grupo Acañas Cabrera abre tiendas en la localidad. Ayuntamientos andaluces reciben 6,57 millones de euros... ...para la lucha contra la violencia machista. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!